¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy haciendo... bueno, en realidad les voy a contar. Yo tengo como que estas cartas que son unas postales, pero que están como que inspiradas en una obra de arte. Entonces, pues yo dije, bueno, hace tiempo que no hago un apunte porque ya estoy de vacaciones ahorita y además ya como que mis materias son más prácticas y ya no me dejan tanta teoría, entonces ya no he hecho apuntes últimamente. Pensaba hacer como que un apunte de cada una de estas obras de arte, algo así. Mira, esta es de El almuerzo de los remeres. Remeros. Y quería hacer algo así, pero con las demás, con las que me faltaban. Pero entre esto y aquello, yo dije, bueno, voy a documentarlo, voy a grabarlo, que sea como una especie de blog, que no es blog, que te pueda acompañar a ti mientras no tengas nada que hacer, mientras quieras un poquito de inspiración. Entonces, eso es lo que haremos hoy. Vamos a llamarle que vamos a hacer apuntes de obras de arte. Sí. Y es que ustedes disculparán, ando como que probando la luz de dónde se ve mejor. Ahora que aquí en mi casa no tengo como un lugar fijo, sino que medio me ando moviendo ahí. Y agarré una mesa, la improvisé y la hice en mi escritorio, que es en la que ahorita estoy, en la que ando trabajando siempre. Porque pues nos agarró como que desprevenidos, ¿no? Todo lo de la pandemia, así como de que... Ay, mira, hay pajaritos, por si se escucha en el dedo, hay pajaritos. Como que tuve que improvisarlo y pues esto es lo que hay. Y pues ya, nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, en mi cuenta de Estudigrán les he platicado, a los que no me siguen les he platicado que ando muy inspirada como que en Vincent van Gogh y en todo como que esa hondida. Entonces yo creo que voy a empezar por este y quiero hacer un título como que especial, solo sea muy minimalista. En mis títulos como que no creo, no siento que me salga así como que mucho el maximalismo. Entonces hoy voy a salir de mi zona de confort. Hoy quiero hacer algo como que diferente, pero tengo ganas como que de algo. O sea, creo que la inspiración viene de muchas cosas, ¿no? De tu entorno, de los aromas, de lo que tienes. Entonces acabo de ver un video en YouTube de un cafecito y la verdad es que me tienta hacerlo. Entonces yo creo que lo voy a hacer primero y luego voy a seguir y a dejar que fluya la inspiración. Por si tú también quieres prepararte esta bebida, lo único que vamos a necesitar son estos ingredientes. Le eché un shot de expreso, que básicamente es café soluble con un poquito de agua concentrado y un chorrito de extracto de vainilla. De hecho, esta idea originalmente lleva hielos al inicio y jarabe de caramelo al final de todos los demás ingredientes. Pero la verdad ha estado haciendo mucho frío donde vivo y prefiero omitir el hielo. Y bueno, pues no tenía jarabe de caramelo, pero eso no me iba a detener y aquí está. Para ser franca, me gustó mucho el resultado. No es nada del otro mundo, pero creo que para hacer una bebida que puedes preparar súper fácil y con lo que tienes en casa, está bastante bien. Y bueno, me gustaría contarles un poquito a lo largo de este video cómo es que surgió la idea para hacerlo. Y es que como pueden ver, antes que nada preparé y ordené todas mis cosas, todo mi espacio, porque creo que eso le da más chance al cerebro de ponerse creativo e inspirarse. El Ródano, que es precisamente el río que sale en la pintura y quiero hacerlo de manera más especial, tratando de imitar con los plumones la textura de la obra. De hecho, mi portada de julio del Bullet Journal la hice precisamente inspirada en Vincent Van Gogh, en sus pinturas, en sus texturas, en su estilo más o menos por ahí. Y la verdad es que me gustó bastante y algo así es lo que yo quiero hacer en el título, solamente que aquí ocupé acrílicos y estamos de acuerdo que no voy a poder ocupar acrílicos en el título porque además de ser súper chiquito, va a ser laborioso y me puedo equivocar. Entonces, para que no me pierda, lo voy a hacer con plumones. Y es que les cuento algo, como que últimamente me había pasado que tenía muchos bloqueos creativos, ¿saben? Como que ya no sabía de dónde sacar inspiración, quería hacer algo, no me quedaba, me frustraba. Y es que en parte creo que es por el hecho de que esta cuarentena, que se ha extendido por mucho, mucho tiempo, más de que pensamos, como que sí ha hecho bastantes estragos en nosotros, en lo que sentimos. Entonces, ya como que estaba irritada, ya no quería hacer muchas cosas. O sea, las quería hacer, pero no encontraba inspiración ni ganas para hacerlas. Entonces, quise hacer algo diferente y por eso fue que empecé a agarrar como que los acrílicos y a jugar con esto y también a hacer algo más creativo porque siempre fue como que apuntes muy X, como por estudio. Y hoy quise como que explotar más ese lado creativo, ese lado artístico. Y pues nada, yo los invito a que si ustedes se sienten como que así... Es que yo creo que a todos ha llegado un punto en serio en el de la cuarentena en donde estamos irritados, así como que molestos o hasta tristes. No sé, como que hay un boom de las explosiones. Entonces, creo que una manera bonita como que de regresar a la tierra a nosotros es hacerlo por medio del arte. Y pues mientras, como primera cosa que haré será buscar los colores para el rodando. Ya tengo mis colores. Estos son como que los que yo creo que más me pueden ayudar. Ya sé que son muchos y seguramente no voy a ocupar todos, pero es que necesito hacer un swatch antes pues para ver cómo es el color de los plumones porque ya sabemos que los crayolas son muy buenos, son muy prácticos, muy accesibles, pero es que si algo tienen que a mí no me gusta es que el color de la tapa y el color de la tinta del plumón es súper diferente, difieren un montón. Entonces, pues voy a hacer primero un swatch para probarlos y para ver entonces cuál es el que me puede ayudar, cuál sí, cuál no. Y les decía que estos bloqueos creativos me hacían frustrarme y irritarme mucho. Quizá en parte fue porque no me di el tiempo necesario para descansar como debía y me sobresaturé. Pero por otro lado, seamos sinceros, el seguir en confinamiento, el haber detenido tan abruptamente nuestras vidas también hace que de alguna manera esto sea más difícil de llevar. Y no sé si ustedes también hayan sentido o sientan algo similar a lo largo de este tiempo, pero yo creo que sí es algo por lo que todos hemos pasado. ¡Ay, no! ¡Y no, hombre! ¿Qué les cuento? Para colmo de mal es lo que terminó por derramar la gota de agua hace un par de días. Es que me robaron mi paquete y ¡ay, no! Es que hay toda una historia detrás de eso. Bueno, les voy a ir contando mi triste historia mientras seguimos haciendo la punta. ¿Qué les parece? Así es más o menos cómo va quedando. No es exactamente igual, como que digan igual, igual, pero me gusta. Justo en este momento ya terminé como el título. La verdad es que fue bastante sencillo, ¿eh? O sea, me gusta. Fue sencillo, pero me gusta. Y quiero que en la parte de en medio, que aquí vaya precisamente la ilustración, que es la obra de arte, y abajo la información. Pero quiero hacerlo, o sea, no quiero hacerlo como siempre lo hago. O sea, pensé en dos columnas y listo. Pero es que en serio como que quiero echarle ganas con que más doté artístico. O sea, quiero ver como qué sale. O sea, ir metiéndole, agregándole cositas. No sé. Vémonos, vemos. Vamos a ir inspirándonos y yo les voy siguiendo el proceso. Y ahora sí, el rápido story time del robo del paquete. Para todo esto, hagan de cuenta que yo pedí unas cosas por ahí del primero de junio y me dieron una fecha estimada de entrega. Pero, o sorpresa, que llega la fecha y nada. Entonces, me meto a arrastrar mi paquete y dice que está trazado. Que me espere una semana y que si no llega, entonces contacte a un agente. Entonces, me contacto con la gente y le digo, no, pues, es que sabe qué. Que mi paquete tenía de... O sea, lo pedí tal día, tenía de fecha estimada esta y lo que pasa es que no ha llegado. Entonces, pues, ante todo, me dijeron así como de no. Y bueno, ya checó con vecinos, con familia, con gente cerca como que de su domicilio que haya podido recibir el paquete y pues ya, yo había preguntado y les dije que no. Pero después como que me dijeron... O sea, me mandaron la imagen de mi pedido que ya había sido firmado. O sea, que alguien sí lo había recibido, pero no había sido yo. Entonces, ¿quién había recibido mi paquete? Pues, quién sabe. Pero, ¿qué creen? En el comprobante que ellos me mandaron de que ya había sido firmado o entregado mi pedido, salía el nombre de otra persona hasta arriba y que casualmente estaba escrito con la misma letra con la que había escrito mi nombre. Regresando al apunte, se me hizo una buena idea incluir por aquí una frase de Vincent Van Gogh y algo así fue como quedó este apunte. Ahora el apunte que voy a hacer es... Bueno, lo voy a rehacer más bien. Es el de esta obra de arte que se llama El almuerzo de los remeros. Que es esta. Y es que esto yo lo había hecho, pero la verdad es que no me gustó, no me convencí. O sea, siento que el título pues está como que bien sencillo, como que está muy equis. Y quisiera, o sea, como que ahora hacer un título más llamativo, quizá ir probando con un tipo de lettering, ir dibujando mis letrillas de manera más bonita, más pretty y hacer algo. Tal vez el texto lo deje así porque al fin y al cabo pues tiene que ser como que entendible. Pero esto sí lo voy a cambiar. Voy a ver de qué manera hacerlo para que quede como que mejor. Yo ando aquí como que levantando un montón mis expectativas de lo que voy a hacer para que en realidad me quede casi igual. Pero vamos a ver qué sale. Espero que salga algo diferente y más bonito. Bueno, y para terminar de contar lo del paquete robado, mi familia y yo concluimos en que seguramente esa persona era la misma que se había quedado al pedido. Y yo todavía en mi inocencia en pensando, o sea, pensando así de no, pues es que a lo mejor me lo devuelven. Pues fui con los vecinos como que no conocía aquí y preguntaba por la señora porque era una señora o pues... Bueno, era una mujer. Con nombre de mujer que había como que recibido ese paquete. Entonces preguntaba y algunos se me quedaban viendo bien frescas y como de no, ya no voy a vivir aquí. Estás equivocando. Y yo, lo lamento, pero es que quiero mi pedido. Ya había terminado el título y bueno, en realidad como que me tuve que esperar porque sería muy fresca lo del plumón para delinearlo. Pero mientras yo dije es que ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y justamente tomando mi cabecito como que se me vino así ¡pup! Se me prendió la idea que ahora lo que voy a hacer va a ser que voy a agarrar papel craft. Perdón, yo ando moviendo el ángulo así al mil por ciento porque como que quiero que se vean bien las cosas, que se vea como que buena iluminación y eso, pero bueno, les decía, les seguía contando que ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar papel craft y aquí voy a escribir cierta información para que le dé un plus para que no se vea como que tan así tan común, tan vacío voy a ocupar tanto este papel craft y ya. Bueno, esa es mi esperanza como que el papel craft ahorita es mi esperanza. Mi esperanza de que el apunte sea mejor. Volviendo en breve el story time y es que tampoco estoy tan bruta, ¿eh? Porque pensaba decirle así como, o sea, yo preguntaba directamente por el nombre y pensaba decir como de que no, pues es que la agencia, la empresa me informó que pues tú habías recibido el paquete, me lo podrías devolver o no sé si lo tendrías tú, no sé, algo así porque si llegaba y le decía oye, es que de casualidad tú tienes mi paquete es más que obvio que no me lo iba a dar aunque lo tuviera y ni siquiera estaba segura de que lo tuviera ella solamente como que quería preguntar o como que quitarme esa duda. Pero spoiler, pues no, no la encontré y ya no quise seguir preguntando en las casas de más vecinos porque sí me daba pena como que me vean con cara de no, aquí no viven y ya no quería seguir ahí exhibiéndome entonces pared se hace la búsqueda. Andan aventando andan aventando cuetes y luego yo estoy como que bien concentrada, bien tranquila escuchando mi música hasta el despejero se asustaron, o sea, yo estoy como que en mi onda y de pronto viene un cuete así de la nada y así que me equivoque o como que pues me asusto y brinco entonces me equivoco y ya me salí así como que se me fue horrible y ay no, les voy a enseñar, les voy a enseñar, miren. De por sí mi letra no es bonita y luego estoy tratando de ocupar este muji este, pero la verdad es que escribir así como muy chiquito y con este, un lapiz de gel tan delgadito me cuesta entonces ahí obra se ve terrible y vean, o sea, es súper, súper, súper finita la punta y ando, les digo que hoy ando saliéndome ay, hay un niño que grita adiós, ando saliéndome de mi zona de confort. Este video se supone que era inspiracional, creo que se volvió todo menos inspiracional para ustedes, o sea, hay cuetes, hay niños que gritan, hay pájaros que se pelean, oídos, se asustan por los cuetes, hay perros que, ¿por qué habían tan cuetes? que no viste que los perritos se asustan, ahorita mis perros andan para aquí, para allá todos asustados, porque, ¿a quién? ¿por qué echan cuetes? que alguien me explique que alguien, que alguien me explique. Bueno, una disculpa por los clips anteriores, pero en serio, era muy molesto, pero sigamos con la historia. Lo único que hice ya fue contactarme con la empresa repartidora y como tampoco me contestaron, nadie me anda contestando en esta historia, volví a contactarme con los agentes y ya, pues, me dieron una solución, me dieron tres tipos como que de reembolso y ya yo escogí que me lo devolvieran a mi cuenta de banco, que fue mi método de pago original, pero, ¿qué creen? No ha llegado el dinero. Me dijeron que tenía que esperar de dos a quince días hábiles de a partir de la fecha en como que pedí el reembolso y pues todavía no llegan esos quince días hábiles, pero espero en serio de todo corazón que llegue el dinero antes de esos quince días porque si no me tengo que contactar con otra que es como que la que se encarga, la empresa que se encarga de hacer como que todos los reembolsos y los pagos y eso y ay, que floguera como que tienen que estar yendo de aquí a allá, pero no quiero, o sea, tirar como mi dinero o dejarlo perder así porque hey, aquí, oigan, la economía, la economía. Entonces, todo ese estrés inconsciente que se me hizo por andar mandando correos, hablando con agentes y checando qué onda, fue lo que terminó de hacer que empeorara todo ese bloqueo creativo que ya tenía y lo que me motivó de alguna manera a hacer este video y hasta apunte. Bueno, este fue el primero y algo así quedó el segundo. La verdad es que creo que aquí la reé y no lo sé. Me gusta, pero algo tiene. Veré después qué le hace falta. Yo creo que ahorita me voy a dar un break porque estar como que mucho tiempo haciendo algo también como que te nubla la visión. Y este es el otro. La verdad es que ya después cuando lo vi la verdad me gustó más que cuando recién lo hice porque el título le da como que es de plus y ya. Ya acabamos nuestros dos apuntes de nuestras obras de arte. Fueron estos dos y atrás tengo un tiradero pero la verdad es que ni quiero voltear a ver. Y esta, la verdad es que ya después como que viéndolo bien fue el que más me gustó y no sé si es porque esta lo acabo de hacer o por qué pero como que no sé, no me gusta, no me termina de encantar. Díganme abajo en los comentarios cuál les gusta más y si les gustó este video ay perdón siento que fue súper random como que yo les estaba platicando y de pronto pasó lo de este, los cuetes que nada más me andaban interrumpiendo me cortaban la inspiración luego los perros gritando los perros gritando los perros ladrando los niños gritando esa anécdota que les conté que me pasó de también me tiene como que un poquito así como estresadilla de qué va a pasar pero pues al final espero que todo se resuelva gracias por acompañarme en este video me da mucho gusto que estés aquí muchas gracias por acompañarme y eso sería todo por el video de hoy ¡Chao!